¡Arpa Maestro! Hay un lugar en el mundo donde existe gente buena, donde el cambur pintón suena y la ilusión resplandece. Grande como la pasión del libertador, que de niño prometió luchar con fervor. Noble como el bello sol que te ilumina, por tus llanos y montañas mi paz camina. Eres Venezuela donde yo quiero estar, quiero tus costumbres, tu carisma sin par. Es tu piel mestiza la que quiero adorar, son tus ojos pardos los que quiero mirar. Ese bravo pueblo que luchó sin cesar, defendió su vida con valor y lealtad. Te hizo generosa, llena de libertad, sueños de mi padre echó una realidad. Mientras tenga vida yo a ti te adoraré, y tu amor de madre en mi siempre albergaré. Oh patria bendita de virtudes y fe, Venezuela mía, en ti me quedaré. Hay un lugar en el mundo donde existe gente buena, donde el cambur pintón suena y la ilusión resplandece. Eres Venezuela donde yo quiero estar, quiero tus costumbres, tu carisma sin par. Es tu piel mestiza la que quiero adorar, son tus ojos pardos los que quiero mirar. Ese bravo pueblo que luchó sin cesar, defendió su vida con valor y lealtad. Te hizo generosa, llena de libertad, sueños de mi padre echó una realidad. Mientras tenga vida yo a ti te adoraré, y tu amor de madre en mi siempre albergaré. Oh patria bendita de virtudes y fe, Venezuela mía, en ti me quedaré. Muchísimas gracias. 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 Gracias.